El Valle de Chilecito constituye la zona vitivinícola más importante de La Rioja. Allí se encuentra el 75% de los establecimientos tecnológicos de la provincia. Uno de los más destacados es La Riojana, una tradicional cooperativa que nuclea una gran cantidad de productores que elaboran vinos jóvenes y de alta gama. Son 450 asociados, de los cuales el 80% son pequeños productores, muy pequeños. Es una cooperativa que ya cumple 75 años, realmente buscando el mejor beneficio para los productores. La Riojana ofrece a su socio las mejores condiciones de producción y de venta del mercado. Realmente tiene la seguridad de que entrega su producción y que también, digamos, recibe un precio justo. Y tiene beneficios adicionales, digamos, una de las pocas empresas cooperativas que tiene un fondo de protección, digamos, para el tema del granizo y ha dado la satisfacción al productor que puede seguir trabajando a cielo abierto con, realmente, esa posibilidad, digamos, de no sufrir la pérdida de todo el año. Esta cooperativa trabaja con una amplísima variedad de cepas, entre las que se destaca el torrontés riojano por sus singulares características organolépticas. Todos sus vinos son vendidos en nuestro país y en el exterior, registrando una facturación total anual que alcanza los 23 millones de dólares. Nosotros tenemos un mercado interno bastante fluido y un 20% de nuestra producción hoy en día se está comercializando en los mercados europeos y, digamos, asiáticos y también de América del Norte. Una de las claves del éxito exportador de la Riojana radica en la particular manera de colocar sus productos en el mercado internacional. Hoy la cooperativa está entre las cinco bodegas exportadoras del país y lo hemos podido hacer a través de distintas marcas propias. Hemos avanzado también en lo que es en Europa y en Asia, con la creación de sociedades propias de la cooperativa, de tal manera de que el paso del distribuidor, ese paso, digamos, que deja algún margen en el camino, realmente lo podamos recuperar haciendo nuestra exportación a nuestras propias empresas. Desde sus inicios, la cooperativa mantiene un vínculo muy estrecho con el INTA, obteniendo constantes beneficios para sus asociados. La verdad que tenemos una historia muy rica con el INTA, realmente, de mucho tiempo, capacitando a nuestros jóvenes a través de los clubes 4A, que participaban la gente de nuestra cooperativa. Y después, del año 87 en adelante, cuando se conforman los consejos regionales, bueno, hemos tenido una participación muy directa y la seguimos teniendo hasta el día de hoy. Y, bueno, todo lo que podemos hacer en conjunto con la tecnología, la capacidad que tiene el INTA, realmente lo estamos haciendo.